Hola, mi nombre es Juan Pedro Aguirre, soy paramédico del Centro Médico Doctor Ignacio Chávez. Ya tengo ocho años trabajando aquí en este hospital. Hace dos años que estoy fijo en el área de ambulancias. Desde que llegamos al turno del trabajo, se asigna el paciente en base a los requerimientos que tenga cada uno de ellos. Pues lo que más me satisface del trabajo al final del turno es que se trataron de hacer las cosas lo mejor que se pudieron, que el paciente se trasladó con la mejor calidad durante el traslado que se pudo haber llevado, que no hizo falta nada durante el traslado y que llegó en buenas condiciones a su destino.